El proceso de destrucción de miles de toneladas de armas químicas declaradas en el mundo concluirá en las próximas semanas. Así lo anunció el miércoles la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, durante una visita a su nuevo centro técnico y de laboratorio en las afueras de la Haya en Países Bajos. Ya se han destruido más de 70.000 toneladas de este armamento bajo supervisión de la organización reguladora. Según una responsable, quedan por destruir alrededor de 127 toneladas de armas declaradas en dos instalaciones estadounidenses, una en Denver, Colorado, y otra en la instalación química Bluegrass de Kentucky. Desde 1997, cuando se implementó la Convención sobre las Armas Químicas que prohíbe su uso, la OPAC ha destruido 72.118 toneladas de reservas declaradas por los países en el mundo, lo que representa el 99%. En 2013, el régimen sirio de Bashar al-Assad aceptó unirse a la OPAC y entregar todas sus armas de este tipo después de un supuesto ataque con gazarín que mató a 1.400 personas en la región de Guta, cerca de Damasco. Sin embargo, el país ha sido acusado repetidamente de realizar ataques químicos desde entonces. Gracias. 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 Gracias.